¿Qué tal amigos de Azteca? ¿Cómo están? Un placer saludarles, buenos días, aquí nos encontramos en el Deportivo Santa Cruz, partido bravísimo entre Necaxa y Argentina, Dr. García y mortal Jorge Campos. Estamos muy contentos, ¿no? Buenos días, George Fields. Good morning, buenos días a todos, aquí estamos llegando al estadio. El Dr. García está emocionadísimo, no habla el güey, está, está como si fuera Jorge Campos, ya tengo dos campos ahora. La Argentina parece Nicaragua, güey, realmente el equipo es una cosa asquerosa. Cristiano Ronaldo, Weineruni, Verón, Suárez, Bambastan, Gianluigi, Buffon, Xavi, Iniesta, Drogba, Hazard, Tevez, Schweinsteiger, Steven, Gerrard, Alessandro del Piero, Neymar, Corlan, Percy, Nakata, Jean-Pierre Papá, Malak, Van Persie, Beckham, Giggs, Sculls, but the strongest of them all. ¡Suscríbete al canal!